Ahora si comenzamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza con lo prometido nos vamos a La Valle para conocer ese hermoso departamento pero también para pararnos en un lugar que integra las rutas gastronómicas de Mendoza, Puesto Díaz. La Valle es un departamento que ofrece postales imborrables para quienes lo visitan. En pleno desierto Puesto Díaz es atracción de mendocinos y turistas nacionales y extranjeros por la naturaleza que impacta, el secano, la historia, su cultura y gastronomía. En ese marco nació y crece Puesto Díaz. En medio del desierto Antonio Díaz y su familia ofrecen con dedicación platos tradicionales como el chido de la zona. Allí las viejas recetas caseras y el horno de barro son aliados a la hora de brindar calidad en el servicio. Te dejamos la invitación para visitar el lugar y festejar el Día del Maestro. Y afinar y afinar y afinar con el bullicio que crece, te van armando un jogoyo, porque usted se lo merece. Estamos en Puesto Díaz. Ahora que estamos, bueno, quería saludar a todos los televidentes y amigos y clientes del Puesto Díaz. Y dejar, por ahí la invitación, los esperos, con todo lo tradicional que se hace ya de aquellos tiempos en Puesto Díaz. El chivo, la chanfaina, la empanada y, bueno, las opciones también para el que no le guste el chivo. Por ahí está el asado tradicional, pollo, cerdo y todo libre, a quedar satisfecho, donde va todo, hasta que me diga no traiga más nada. Y se viene también después la parte de recreación, desde la música, de lo que es tradicional, de lo que es el folclore, el tango, la bailanta y todo, en realidad, música para divertirse en Puesto Díaz. ¡Los esperamos! Tus hermanos no se olvidan de esas tierras tan lejanas Y sus hijos que a la escuela caminan tres horas largas También tenemos cabalgatas, hacemos un recorrido, un circuito muy lindo hay, para conocer parte de lo que es el secano, o el desierto, como comúnmente le llaman. Tenemos una parte de bosques de algarrobo, algunas dunas, llanura. Hay un circuito lindo para hacerlo con un guía, y ahí para disfrutar también cabalgatas con caballos mansos, caballos confiables, digamos, para cabalgar. Que tenemos una página web ahora. Así que por ahí que es www.puestodíaz.com.ar Por ahí dejo esa inquietud para el que quiera ver, y bueno, y también ahí están los números de teléfono, para el que quiera pasar un día diferente, siempre lo digo, pasar un día diferente, un día de campo, un día así bien natural, bien campestre. Por esa calle abajo va mi comadre, por esa calle abajo va mi comadre, conmigo para los nodales que dades. Por esa calle abajo... Puesto Díaz es un lugar de encuentro con la música y gastronomía tradicional. Al proyecto inicial, la familia también ha sumado alojamiento, para disfrutar del contacto con la naturaleza. Cabañas, puesto día. También quería dejar la inquietud para el que quiera disfrutar un fin de semana en Cabañas, puesto día. Cabañas, cabañas. Hay cuatro cabañas totalmente equipadas. Capacidad por cabaña, 10 personas. Son casas de campo, casas grandes. Están totalmente equipaditas. Capacidad por cabaña, 10 personas. Dejo la inquietud para el que quiera disfrutar un fin de semana en Cabañas, puesto día. Y bueno, el tiempo de calor. Tenemos piscina para adultos, piscina para niños. Así que dejo la inquietud para el que quiera disfrutar en Cabañas, puesto día. ¡Gracias!